Existen huecos en las calles de San Isidro del General, pero el rey de los huecos está en la calle que comunica Ciudadela Blanco con Barrio Cooperativa. Las imágenes hablan por sí solas. No es un hueco, ya es toda una zanja donde los conductores tienen que hacer maniobras para que los carros no sufran daños. Este enorme hueco tiene varios meses de existir y es muy preocupante porque es una ruta alterna muy transitada. ¿Pero qué dice la municipalidad acerca de este tema? Sí, bueno, es uno de los sectores, uno de los ramos a los que no les hemos podido llegar, pues dichosamente a partir del próximo lunes 10 ya entra la ejecución del contrato que ya se firmó y que ya está en firme y con orden de inicio de labores por parte de Quebradores del Sur. Ronda los 35 millones de colones y pues yo creo que para adicionar un poco el tema de información, no solo la intervención de ese tramo, de ese sector, de ese hueco ahí tan evidente que tenemos en ese sector tan importante como usted bien lo dice, que es una ruta alterna utilizada en varias instituciones educativas de ese sector. El jerarca municipal Jeffrey Montoya garantizó que al inicio de la próxima semana este sector será intervenido y este enorme agujero quedará en la historia. ¿Qué hablamos? ¿Que esta semana que viene queda solucionado? Así es, así es, así es, así va a ser y dichosamente pues coincide en que no solo la denuncia que ustedes realizan sino la de muchos vecinos, ¿verdad? Parte del comercio, parte de residentes ahí habitantes de ese sector y pues dichosamente coincide de que gracias a Dios pues ya tenemos la orden de inicio de las labores para continuar con el bacheo y recarpeteos. Vamos a estar muy atentos a la promesa del alcalde municipal porque todos los que viajan por este sector viven momentos muy dramáticos cuando se topan con semejante hueco.